Bienvenidos a los resultados de Superastro del lunes 21 de junio del 2021 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo Astrosol Y el número ganador es 2 8 Signo Tauro ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los... A continuación, otros resultados ... ... ... Gracias por ver el video.